Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre se llama de la oficina Señama, soy abogado de Ignacio. Ahora estoy en Frente de Sagrada Familiar en Barcelona. El tema de hoy es... Subsidio salarial por lesiones y enfermedades. Segunda parte. Vamos a ver rapidito. Ok, vamos a buscar formulario. Yo digite a si, showbio sincete a ti. En hiragada, ahí sale la página de formulario. Página Oficial de Asociación de Seguro. Kyokai Kenpo. Bueno, ahí voy a buscar... Vamos a clicar aquí. Se aparecerá este. Kyokai Kenpo. Veamos aquí la... la página que estoy señalando. Para la página del formulario. Primero aquí, escribir a mano. Un ejemplo de escribir. Aquí escribir online digitalmente. Bueno, digo online, pero tiene que imprimir después cuando todo está rellenado digitalmente. Y tiene que imprimir. Aquí a la mano, primero imprime y rellenar manualmente. Entonces, yo escojo aquí... Rellenar digitalmente. Aparece esto, ¿no? Bueno, la... el adres... Yo ya... Coloqué en el video anterior, ¿no? En el espacio de comentarios. Incluso en mi Facebook también está la dirección de esa página. Entonces, por favor, revisense allá. O... Que siga indicación lo que estoy haciendo este video. Ok, vamos a ver cómo se rellene el formulario. Primero... Las hojas. Tiene cuatro hojas. Pero... Nada más que usted tiene que rellenar... La primera. Y... Segunda. Y después, la tercera es para que rellene... La empresa. Entonces, usted sólo presenta esa hoja a la empresa. Y la cuarta, que es la última, es sólo para el médico. Bueno, el médico ya tiene que escribir, ¿no? Sus síntomas. Porque tiene que estar descansando. Ok, entonces... Veamos cómo se rellene el formulario. A usted. Primero vamos a ver aquí. Aquí. Aquí son... Siete números. De... Usted, de seguro, ¿no? ¿Dónde se puede ver ese número? Aquí... La tarjetita de... De... Kenku ho ken... Aquí... Son como... Siete números. Después... Dos números. Así generalmente, ¿no? Números. De la tarjeta... De usted. Entonces, aquí relleno, por ejemplo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 7 números, y aquí, más de, no, perdón, menos de 7 números dice aquí. Bueno, aquí como yo pongo solamente 2, como la tarjeta estaba 40, y siguiente, aquí su fecha de nacimiento, era japonesa, como primer, número 1, Showa, número 2, Heisei, y más joven, Reiva, ahora último. Entonces, por ejemplo, yo soy de Showa, bueno, edad, bueno, año, ¿no?, de mes, perdón, aquí año, por ejemplo, Showa 25, es muy viejo, ¿no?, Showa 25, el mes de junio 06, día 27, así se escribe. Y el siguiente, nombre, bueno, el nombre usted puede escribir romaji, ¿no?, pero arriba simplemente, katakana, hurigana, como se ve, ¿no?, por ejemplo, muy común, Carlos, 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 pero Carlos, miyashiron, ah, perdón, miyashiron, 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 y aquí, puede escribir su nombre, nombre, en vez de Inkan, porque aquí Inkan, ¿no?, pero si escriba aquí su nombre a mano, está bien, o sea, no hace falta colocar Inkan. El siguiente, aquí, dirección, código postal, y número telefónico, y aquí, provincia, y barrio, número. Y ahora, sobre banco, por ejemplo, yo escribí Sumitomo, aquí marca banco, banco, marca banco, aquí, aquí escribir, Aki, su cruzado, shonandai, bueno, yo creo que puede ser todo romaji, ¿no?, y aquí, tipo de cuenta, generalmente son normal, ¿no?, cuenta normal número uno, y número de cuenta, como siempre usted escribe, y titular, y katakana, ¿no?, Katakana Katakana por ejemplo Yamada 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 y aquí tiene que definir ese titular de usted mismo o un representante para facilitar la cosa es muy recomendable que la cuenta de usted mismo número uno lo siguiente es ese caso que se de representante pero mejor no porque su representante si no fuera de menor de edad de trabajador aquí solamente tramitadores nada que ver con ustedes bueno terminando la página una primera página y solamente le queda otra página número dos aquí yo escribí Carlos o sea nombre nombre de asegurado Carlos y aquí causa de descanso por ejemplo yo escribí hay en hay en hay en ese como hay en hay en hay en hay en hay en agrava peor y peor mucho sobre resfriado ahí llega hasta el extremo de quemadura o quemada de pulmón hay en entonces ahí tiene que rellenar porque está descansando se trova que sea una lesión o que sea una enfermedad y aquí número dos cuando fue por primera vez al médico entonces aquí simplemente número dos porque estamos número dos reba últimamente actual aquí viene año bueno reba ya tiene que ser número dos y mes por ejemplo mes once día 0 0 5 eso cuando fue al médico por esa enfermedad o por esa lesión aquí tiene que número dos tiene que definirse es una enfermedad número uno o es una lesión bueno si coloca una enfermedad por ejemplo ya número uno tiene que especificar cómo está bueno yo creo que puede dejar blanco no porque un poco difícil en japonés pero por lo menos disculpa parece que no entra digitalmente aquí entonces de repente tiene que escribir mano aquí después de la inscripción imprimir todo en caso de número 2 una lesión ahí tiene que presentar algún cercado de lesión bueno médico que consigue y número 4 los días que han faltado el trabajo desde cuando cuando ahorita no te la de regla 2 de noviembre día primero de noviembre 3 de noviembre y hasta 3 de noviembre y bueno supongamos por cama el mínimo 11 0 5 o sea mínimo no tiene que ser cuatro días entonces yo creo que cuatro de mí no sé cuántos días falta trabajo 0 0 4 mínimo cuatro días que yo he escrito y aquí alguna confirmación es número uno bueno aquí está preguntando que cuando está descansando usted cobró algún dinero bueno generalmente tiene que ser número 2 bueno aquí dice si usted recibe algún dinero bueno aquí dice si usted recibe algún dinero bueno aquí dice si usted recibe algún dinero tiene que colocar la fecha con 6, mes, día, hasta también qué fecha y cuánto por ejemplo 4 5 6 8 8 9 9 9 10 10 10 10 12 13 14 14 15 15 15 15 16 17 16 16 Supuestamente la ayuda va a descontar con lo que está cobrando de pensión de discapacidad. Entonces generalmente colocamos un número 3 que no tengo ninguna ayuda de discapacidades del caso accidente anteriores. Bueno, si dice sí y aquí tiene que referirse a qué tipo de elección, número de pensión, código de pensión, desde cuándo comencé a cobrar, cuánto por año. Y está ganando esa pensión por la discapacidad. Y ahora número 3 está preguntando jubilación. Si usted está recibiendo alguna jubilación, tiene que coger sí o no, generalmente, supuestamente, generalmente no. Número 3. O número 2, estoy pidiendo, estoy en trámite de esta jubilación porque ya voy a cumplir 65 años, por ejemplo. Bueno, entonces número 3, relacionado a la cuestión anterior, si usted respondió sí, hay igual como ayuda de discapacidad. Número de pensión, código de pensión, desde cuándo comenzó a cobrar, cuánto recibe por año. Y número 4, también sobre otros ingresos, que está preguntando Rosai, si usted está recibiendo Rosai ahora, si es sí, si yo estoy recibiendo, estoy en medio de trámite. Número 2, no, no estoy recibiendo nada, Rosai, por accidente anteriores. Y si dice, aquí si dice, si estoy recibiendo, tiene que requerir el perdón de conducción, o sea, ministerio de asuntos laborales, que usted está recibiendo este pagamento de Rosai. Bueno, eso es todo para ustedes, y la hoja 3, ya usted tiene que llevar a la empresa para que rellene, y el médico. Bueno, esto se sepa cómo se rellena el formulario del subsidio salarial de enfermedad y lesión. Bueno, eso es todo, ¿no? He mostrado sobre cómo llenar en el formulario del subsidio salarial de enfermedad y lesiones. Y como siempre, si tiene alguna pregunta, puede hacerla aquí en YouTube, en el comentario, o si no, en mi Facebook, se llama Paraliga. Y muchas gracias por sus preferencias, y espero que se suscriban a mi canal. Hasta entonces.